Hoy te quiero cantar a ti Este yo 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 Waa 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 Si si te quiero cantar a ti Este ritmo que traes de ti Su trap sensual Para hacerlo sufrir Y tu y yo Y tu y yo Oh Y tu besándome Yo Estoy feliz De poder tenerte Entre mis pies Para calmarcarte Una y otra vez Al oído seducirte Tenerte que ver Para calmarcarte Una y otra vez Una y otra vez Eso es así Vengo yo a cantar El ritmo del beat Te lo voy a dedicar Eso es así Voy yo a cantarte El ritmo del beat Es para dedicarte Esta canción que tengo Hoy para ti En mi pensamiento Siempre estas ahí Oye mamacita Hoy te quiero cantar a ti Te ríe Te ríe Traes de ti Transsexual Para hacerlo sufrir Y se en el mundo Y yo Y yo Siempre por ahí Oh Me encanta verte mover así, cuando tú me bailas siempre para mí Me encanta ver como mueves en sus nalgas, oye como bailas, eres hermosa Quinta veras, pareces una losa, seguramente como una rosa Que nace en el jardín de las más hermosas, tú eres la princesa que en mi corazón goza Y contigo es como quiero estar contigo, es como quiero estar Y tenerte entre mis pies ya, para luego besarte allá Y también por acá, y allá, y más acá Y dejar, y besarte no podría ser, solo cuando tú me mentires Porque me haces, me haces, tener, que pensar, en poder, tenerte Siempre otra vez, siempre quiero tenerte, entre mis pies Este, bella, hermosa, trama, preciosao, que huelde este como una diosa Que huelde este como una diosa Hoy te quiero cantar a ti Eterrita, es de ti Es un trap sexual Para ser los mis en tu mundo Siempre por ahí Gracias por ver el video